A través de Global Televisión nos encontramos el día de hoy en el distrito de Tapo, donde se desarrolla la festividad de la Semana Santa. Con la presencia masiva de la población, sobre todo con sus costumbres y tradiciones que se desarrolla en esta localidad. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.